Las armas bio-orgánicas son laboral, global y láctico laboral con el resto de eso. ¡No se mueva! ¡Señor presidente! ¡No me obligue a esto! ¡Mata! ¡Es culpa mía! Yo... he hecho esto. ¿De qué estás hablando? Catedral de Tolox. Te lo explicaré allí, agente Kennedy. ¿Cómo sabés mi nombre? ¿Sí? ¿Hannigan? Menos mal, estáis bien. ¿De qué os conocéis? Es Elena Harper. Llevo un año en el servicio secreto. No os imagináis como ni adentro de que estéis. Siento abreviar, pero necesito que me informéis de la situación. He... disparado al presidente. ¿Qué has estado infectado cuando lo encontramos? Lleon... hizo lo que debía. Me ha salvado. ¡Oh, Dios mío! De acuerdo. Yo sé el informe. Centraos en salir de ahí lo antes posible. El virus se ha extendido a cinco kilómetros del perímetro del campus y va a buen ritmo. Daos prisa. Antes hay que ir a la catedral de Tolox. La gente Kennedy tiene una pista para averiguar quién está detrás. Lleon, ¿es cierto? Sí, podría tener algo. Recibido. Buscaré la ruta más a favor. Estad a la escucha. ¿Tengo una pista? Sí, si me acompañas. Adán, lo siento. ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil de explicar. Si no te lo cuento en la catedral, puede que no me creas. Gracias. En cuanto lleguemos a la catedral, me lo vas a contar todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí también. Esto se nos está yendo de las manos. ¿Qué? 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 Si ves uno, apúntale a la cabeza. Es lo mejor. Entendido. No puedo creer que todo esto esté volviendo a pasar. Es como el incidente de Ragún. El incidente de Ragún sigue. Tú eres uno de los supervivientes. Sí. Nunca lo olvidaré. Vamos a ir a esa catedral, Tuya. Pero si resulta que tienes algo que ver con esto, ya puedes despedirte de tu libertad. Lo sé. ¿Qué ha sido eso? Solo hay un modo de averiguarlo. Va en marcha. Va en marcha. No source. ¿Qué ha sido eso? No no, pero es lo mejor que no te cleared. No hay problema, No. No hay problema. No hay problema. Yo creo que realmente hice absolutamente derecho. Como me lo hour, tú eres un lugar de mejor efe. Vale. ¡Esperad! ¡No disparéis! ¿Estás bien? La niebla. ¿Qué? La niebla surgió de la nada. ¡Liz! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Es muy peligroso! ¡Es mi hija! ¡Está sola! ¡Si no hacemos algo...! Vale, está claro. Pero si no te calmas, no podrás salvarla. ¿Lo entiendes? ¡Liz! ¿Es tu hija? Bien, vamos a buscarla. ¡Lion, no tenemos tiempo! Pues lo encontraremos. ¡Liz! ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Liz! 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 Atenta. Oh, oh. Menuda corriente. Tenemos que encontrarla. Lo haremos. Tú no te alejes. Gracias. ¡Liz! ¡Liz! Me pregunto cuánto nos queda hasta que estos cadáveres... ¿Dónde está, por favor? ¡Soy papá, Liz! ¡Liz! ¿Estás bien? ¡Liz! ¡Liz! ¿Papá? ¿Dónde están mamá y Leon? Están. Ya están fuera. Nos están esperando en casa. ¿Cómo salimos de aquí? El aparcamiento es subterráneo. El ascensor está ahí delante. Con suerte seguirá funcionando. Quitemos esto de en medio. Me alegro de que estuvieses aquí. ¡Liz! 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 Todo va a salir bien, Liz. No te va a pasar nada. ¡Liz! 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 ¡Ya está muerta! ¡Dispara! No, no puedo creerlo. Bueno, pues acostúmbrate. Es ellos o nosotros. Y no dudes. Es peor que una pesadilla. Creo que no estamos solos. Elena, coge el arma. ¡Que no entre! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En marcha! Es demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Tienes razón. Salgamos de aquí. Ha dicho que era una especie de niebla. Si eso se extiende en forma gaseosa, quienquiera que lo haya respirado se habrá contagiado. Eso implica a toda la gente del campus. Sí, pero... Entonces, ¿por qué tanto si eso? Todo esto me da muy mala espina. No quería molestar. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no He encontrado las llaves. Detrás no hay nadie. ¡Marcha atrás! ¿El cinturón? Sí. ¡Muchos, desagárrate! Hemos salido del campus. Ya solo nos queda salir de la ciudad. Sin que nos maten. ¡Mierda! Leon, Helena, ¿estáis los dos bien? Más o menos. Pero necesitamos otra forma de llegar a la caja. Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura. Las alcantarillas, ¿no? Genial. Entendido. Estoy bien. Démonos prisa. ¿Qué pasa? ¿Son las alcantarillas? Venga, vamos a la catedral. Allí te lo contaré. Voy a contarlo todo. Acerca del incidente de Raccoon City. Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad. Sé a qué se refiere. Podría crear más problemas que otra cosa. Esa lección la aprendí en el ejército. Las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte. Hay que empezar de cero. Y colaborar con el resto del mundo. Si queremos poder luchar contra esto. Decida lo que decida. Lo apoyo. Siempre he valorado tu amistad, Leon. Debemos asumir la responsabilidad. Y acabar con esto. Esto va a ser duro. ¡Gracias!